Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, los chanciones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Bueno, en principio agradecerle a Fabián todo el trabajo que viene haciendo. Ustedes están recibiendo ya un material con muchísima experiencia, con muchísimo trabajo hecho anteriormente. Recuerden que no hace muchos años atrás, 10, 15 años atrás, por intuición se enseñaba a los chicos, solamente por intuición. La mayoría de los instructores en todo el mundo decían, bueno, somos instructores de adultos, pero bueno, trasladamos eso un poquito a los chicos. Pero esto no es así. Ahora, a través de este curso de chicos, tanto Fabián como el maestro Nardisi, estamos diciendo que hay un programa específico para chicos con idoneidad profesional, con trabajo, con experiencia, con investigación, que ustedes lo están viendo hoy. O sea que es espectacular el futuro que le estamos dando al taekwondo a través de los chicos, que a partir de los 3 años, en nuestra próxima generación, va a tener un taekwondo muchísimo, muchísimo más alto y mejor que el que nosotros pudimos darle hasta ahora. El curso me pareció maravilloso. Bueno, es maravilloso que Uruguay ya tenga este tipo de emprendimientos. Claro, en lo que yo asistí veo un progreso muy grande. O sea, especialmente por Fabián Izquierdo, el disertante, como que se ha sentado mucho, como que está trayendo ya otros temas, como el manejo de distintos chicos, con distintos, digamos, tratamientos especiales, algo que, digamos, no estaba contemplado en el programa original. Pero bueno, veo que este es el camino, veo toda la gente que se acercó, me parece maravilloso el hecho de que tengamos gente que tenga motivación como para desarrollarse más, para saber más. Porque yo creo que este mundo que viene en el taekwondo es un mundo de competencia, es un mundo donde los mejores van a prevalecer. Y yo creo que por eso está la ITF, para que este sea el mundo que dominemos nosotros del taekwondo que prevalezca. El evento empezó cuando tuvimos la idea e imaginamos que se podía hacer en Uruguay un evento de las características del ICAC, un evento que nosotros enmarcamos también dentro de nuestro desarrollo, muy importante, porque estamos trabajando en el área escolar y, bueno, difundir lo que habíamos visto en el primer curso fue nuestro propósito. Nos contactamos con el Saburín Fabián Izquierdo y gracias a él pudimos ir orquestando seis meses de trabajo arduos, de dibujos, de esquemas, de imaginar, de poner esa imaginación en el papel, comunicarnos por Skype, horas, a veces en la madrugada saltaba estar aquel comunicado y todo ese trabajo que no se ve, pero que se hace y hace que ITF hoy pueda contar con programas para el desarrollo infantil que socialmente pueden dejar muchas cosas, su riqueza está en eso, muchas cosas en la educación. La idea fue convertirnos desde profesores de taekwondo a ser agentes de salud físico y mental para los chicos como educadores. Eso es lo que buscamos y creemos en este programa. Bueno, primero lo que tengo que decir es que no me alcanzan las palabras para explicar el agradecimiento por todas las atenciones que hemos recibido desde que llegamos a Uruguay. Como dijo Gabriel hace un rato, lo que se vio en dos días refleja el trabajo, espero que haya reflejado todo ese trabajo silencioso de los últimos seis meses de preparación. por otro lado decir que fue muy rico, muy difícil el auditorio porque había gente que nunca había escuchado acerca del programa, solamente tenía referencias por comentarios y había gente presente con dos o tres talleres o cursos con un año y medio de experiencia en la aplicación del programa, por lo cual hubo que nivelar los códigos de comunicación, pero creo al decir de la gente que salió bien. Un aspecto creo yo que es destacable es que había representantes de Brasil, hubo representantes de Colombia, representantes de Argentina, obviamente de Uruguay y un gran número de personas que superó ampliamente las expectativas iniciales que teníamos con Gabriel. ¿Por qué? Porque era una época de muchas actividades a nivel mundial, calculen que hace menos de una semana estábamos ya en Jamaica y la gente todavía no había regresado, o sea hay gente que recién ahora está llegando a sus hogares, por lo cual teníamos Jamaica y otras actividades, Paraguay muy cerca y demás, entonces era un desafío. Pero ¿qué pasa? Como dice Gabriel que veníamos conversando hace mucho tiempo, se necesita un programa para ingresar a las escuelas, nos planteamos como un eslabón dentro de la cadena educativa y eso es lo que se trató de enfatizar en el curso. Como novedad dentro de lo que es la preparación teórica, digamos, y la exposición, quiero decir que en Uruguay fue la primera plaza en donde agregamos, incorporamos contenido que no habíamos expresado, no habíamos compartido antes porque no lo teníamos compendiado y resumido como ahora. Uno trata sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay un gran trabajo hecho por un maestro señor canadiense, psicólogo, especialista, y además de eso padece el trastorno y su hijo padece el trastorno, y compartió un trabajo, una experiencia con niños con el trastorno de 20 años, digamos. Y otro punto muy celebrado por el auditorio fue el trabajo sobre el bullying, dos de los temas muy en boga hoy en la sociedad en general y dentro del sistema educativo en particular. Así que bueno, con ese envión que le empezamos a dar a estos temas en cuanto al trabajo de prevención y cómo encaja el Taekwondo Kids, el programa de Taekwondo para el desarrollo infantil del Taekwondo ITF, yo creo que nos podemos sentir más que satisfechos. Ahora hay que empezar a implementarlo, corregir y seguir trabajando. En principio agradecer a los grandes maestros que hacen posible que nosotros podamos hacer el trabajo con su forma accesible y su forma de escuchar los planteos que nos permiten llevar nuestros desarrollos y adaptarlos a nuestras propias plazas y a nuestras propias condiciones, que a veces no son fáciles en todos los países y quiero que se animen a seguir todos los países de Latinoamérica este paso porque va a generar profesores capacitados, instruidos. Y bueno, eso a los GM, agradecerle a los grandes maestros y también a todos aquellos sponsors que confiaron en nosotros como 3.9, Acción Marcial y otras instituciones que hicieron posible nuestro trabajo. Sí, me parece también que cabe destacar la amabilidad de la gente de la plaza acá, la Acción Cristiana de Jóvenes que nos ha cedido a las instalaciones porque la verdad que en una charla con su secretario general el otro día dejó las puertas abiertas para nuevos talleres o nuevos trabajos porque también socialmente ellos ven que esto puede ser un aporte positivo. De acuerdo.